hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal de verdad muchísimas gracias por ver el vídeo por estar aquí y por acompañarme día a día de verdad a todo lo que suba en este canal de verdad muchísimas muchísimas gracias y bueno estamos aquí en el road one vamos a seguir porque nos quedamos estuvimos en la posada y parece ser que nos hemos quedado ahí y necesitamos pues ver a el taller de alquimia así que vamos a seguir a ver qué pasa con la aventura de tracer orisa y yenji tracer quiere ser caballero orisa me parece ser que es su acompañante de hecho es la grifo grififo algo así el grunifo y bueno y yenji es el caballero que le ha dado emily nuestra querida que era reina reina de no me acuerdo pero era era reina vale la suprema para decirlo de alguna cosa y vamos al taller de alquimia porque aquí nuestra querida nos dijo que fuéramos así que vamos a ver qué tal está si escucháis un poco de ruido gente es que estoy con el ventilador estamos en madre mía estamos en la alerta roja así que dicho esto vamos al taller de alquimia vamos a seguir si no habéis visto esto sabéis que hay un vídeo anterior que lo estaré poniendo por ahí así que vamos a darle caña a esta segunda parte necesito buen equipo para enfrentarme al señor demonio eso es vamos a ir para a derrotar al señor demonio hoy es nuestra querida me y yo perdón por llegar tarde bridget me estaba recitando su último poema me te unes a nosotros el reino corre un gran peligro no puedo quedarme mucho pero emily me dijo que resolvierais este enigma en la pared del taller de alquimia hay un pergamino que contiene un hechizo adoro los enigmas necesitaremos un crono gema para resolverlo según mis notas sólo hay crono gemas en las minas míticas del noreste no se hable más esta futura caballero está en ello a las minas míticas o sea que vamos a las minas gente vamos a ello claro lena y ahora que tenemos la crono gema puedo mejorar tu armadura lena te recorre lena ostras te recorre un subidón de poder cuando me lleva a cabo la transmutación claro es que gente es que es del roleplay vale esto es los juegos de roleplay que hay pues hay que hacerlo así bien soy imparable no te hará invencible que te lo explique emily tengo que irme pasando bien gracias alquimista sabes dónde encontrar el amuleto de pulsos ah claro es verdad tenían que para derrotarlo a encontrar el amuleto ay es verdad se me olvidaba eso ups no temas emily lo he apuntado todo con detalle mientras se despide la alquimista os entrega un mapa de los bosques ancestrales si las leyendas son ciertas el amuleto de pulsos está allí ok vamos a ello gente oh grandioso líder de rol falta mucho jajajaja eso lo dice a nosotros tras un par de horas de viaje veis el dosel de los bosques ancestrales al aterrizar os embosca una banda de ladrones uy kiriko que bonita un paso más y mis pícaros os lanzarán sus cunais al cuello kiriko no deberías ayudarnos que emily dijo que podía hacer cualquier cosa en este juego estás en un lío simara pero debemos detener al señor demonio estamos buscando el amuleto de pulsos como que sé que estáis a la altura lo lamento mantener el bosque a salvo es mi prioridad no queremos luchar pero ganaríamos dejadnos avanzar hola no hay que llegar a eso y si nos llevas hasta el amuleto y dejamos que el bosque decida vale toco una tirada de negociación vale gente vamos a ver que tira orisa eres tan fiera que tú también tiras toma ya orisa tira también que tirada vale os guiaré pero cuidado por donde pisáis he puesto trampas por todo el corazón del bosque o sea que hemos ganado la negociación gente vamos a tirar vale porque son tan cortitos nos quedan tres capítulos más y creo que va a ser posiblemente dos de dos de dos así que vamos a seguir muy graciosa kiriko pero a genji le vendría bien curarse después de caer en ese foso de pinchos adiós que genji ha caído en el foso a mí no me mires en este juego soy una pícara genji tira para evitar la muerte de nuevo a tirar los dados gente greek ifo gracias a tu aguda vista es la primera en ver el gran árbol de más adelante héroes del rol la misión continúa el corazón del bosca guarda el amuleto de pulsos está dentro del árbol se obtiene con corazón en nivel alto extiende la mano nuestra querida tracer y visualiza mi deseo de derrotar al señor demonio buena tirada lena un nudo del árbol se deshace y el bosque te ofrece el amuleto de pulsos bien lo estamos consiguiendo gente estamos teniendo suerte vale no hay tiempo que perder grif ifo a volar al monte malevento vamos para allá gente ahí estamos cuando jugáis cuando llegáis el cielo está teñido de rojo por el fuego y los demonios infestan las pendientes del monte malevento señor genji y yo lucharemos contra esos demonios mis plumas se agitan por el hambre de batalla nunca me desterraréis patéticos mortales renjar no juegues con sus figuritas jajajaja me encanta pero mira las emily son tan diminutas caben en mi mano y también algunos demonios libera mis amigos malvado señor demonio jamás emily dice que quiero destruirte y conquistar el reino con mi ejército de demonios de juguete emily deja que use el amuleto de puslos contra él sostienes el amuleto y activa su magia ancestral lo que destierra al señor demonio y sus esbirros de vuelta a su reino la próxima vez te venceré noble loy heroína por ahora me retiraré a la cocina a por más bollitos ya sé que hemos derrotado al señor demonio pero podemos seguir quiero informar a la reina emily toma ya vamos a informar la gente el vuelo de vuelta tras una misión cumplida es de lo más agradable verdad grifo sienta bien salvar el mundo emily le ha puesto mucho empeño ostras con la música y todo cuando llegáis a la entrada del castillo os dan una cálida bienvenida y os llevan ante la reina esto significa que ya somos héroes siempre hemos sido héroes genji nobles aventureros en nombre del reino de overlandia os concedo el honor de convertir convertiros en caballeros del reino si lo hemos conseguido somos caballeros orisa gracias por enseñarnos a jugar a héroes de rol en el mini volveremos a jugar claro tengo muchas historias que contar y aquí gente termina esta historia termina esta historia de rol al final lo he hecho en dos capítulos la verdad es que está bastante bien está está bien vamos para hacer una historia así de overwatch esto significa que nos pueden dar más en el siguiente pase de batalla cuando a mí me gusta no sé si lo quitarían o no pero sería una lástima que lo quitaran esta historia por eso también estoy haciendo el el vídeo porque me gusta la historia y bueno gente vamos a dejarlo por aquí hoy no va a haber así ninguna partida simplemente deciros que si estáis con tweets gente están haciendo drops la gente que está streameando yo incluida gente pues lo que streame en overwatch pues tendrá los drops activados y podréis conseguir cositas lo que pasa es que no sé qué es porque lo tengo activado pero gente no no me deja ver qué es tiene el icono de overwatch pero no como falta todavía un día pues no me sale yo supongo que cuando llegue el día que sabrá habrá llegado ya creo que empezaba el día 11 y este vídeo que lo voy a subir un 12 si no gente ya sabéis hay drops activos en tweets tanto este yo como otros compañeros míos así que gente me despido de todos vosotros de verdad muchísimas gracias por haber visto el vídeo por haberme visto en esta historia del roll 1 de verdad no sabía si subirlo o no subirlo al final lo he subido en 2 en vez de en 3 porque son muy cortitos pero gente me despido de todos vosotros de verdad muchísimas gracias por ver por suscribiros, por comentar, por todo el apoyo de verdad muchísimas gracias y así que si me despido con un chao, chao 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 chao